A dos poquitos, el piloto y curva, esto va a acabar, ya subo las fuerzas, me lleva mis pruebas, a llegar de línea, que es lo que me va, vamos para la puerta, esto es un gol, y no se le viste, os vaya a cantar, ahora ya nos vamos, con nuestras campeones, no me deja burla, tranquilo, sin grigo, voy de patito, de mi maceta, de la buquita, 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 de la ¡Gracias!